Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre drawback. Definitivamente es un beneficio que les interesa a todos los exportadores y vamos a tratar de explicar en una hora todo lo que implica el drawback como concepto y cómo podemos hacer para obtener el drawback, para que sea restituido el drawback producto de nuestra exportación. Bueno, vamos a ver cuatro principales temas respecto al drawback. Primero vamos a hacer una pasada rápida por los aspectos generales del régimen haciendo una pequeña reflexión sobre cómo se concibe en la norma. Luego los requisitos para acceder al drawback, que son bastantes y los vamos a dividir en requisitos respecto a las mercancías importadas, respecto al exportador, para ir analizando un poco qué cosas es lo que necesitan ustedes como exportadores y qué se espera que se cumpla acerca de su mercancía importada para poder acceder al régimen. Luego vamos a evaluar un poquito los límites del drawback. Y finalmente vamos a hacer una pasadita rápida por el tema de las infracciones y sanciones para que lo tengan muy en cuenta. Bueno, para comenzar, el tema de los aspectos generales, tenemos que evaluar qué cosa es lo que dice la ley, la ley general de aduanas. En su artículo 82 señala que el régimen de drawback es un régimen aduanero que permite como consecuencia de la exportación de mercancías obtener la restitución total o parcial de los derechos arancelarios que hayan grabado la importación para el consumo de las mercancías contenidas en los bienes exportados o consumidos durante su producción. Entonces acá tenemos varios elementos. Primero, habla de que el drawback se obtiene como consecuencia de la exportación de mercancías. Primer paso. Y luego te señala que se va a dar una restitución total o parcial de derechos arancelarios. Entonces, producto de que yo realice una exportación, a mí me van a devolver derechos arancelarios. Pero, bueno, ¿qué derechos arancelarios? Si finalmente la exportación no está grabada con derechos arancelarios. Bueno, son los derechos arancelarios de mercancías que yo importo para poder producir esta mercancía que yo finalmente voy a exportar fuera del país. Por eso dice, derechos arancelarios que hayan grabado la importación para el consumo de mercancías contenidas en los bienes exportados o consumidas durante su producción. Bueno, el artículo 83 de la Ley General de La Habana señala que esto podrá ser establecido en procedimientos como el procedimiento del INTA que vamos a ver dentro de poquito. Luego tenemos el artículo 104 del reglamento de la Ley General de La Habana que nos señala quiénes podrán ser los beneficiarios, las empresas exportadoras que importen o hayan importado. El tercero es las mercancías incorporadas o consumidas en la producción del bien exportado. Ahora, hay un pequeño tema acá. El tema es que ustedes ya habrán, y esta es la pequeña reflexión, ustedes ya habrán tenido, digamos, seguramente antes charlas sobre DROVAC y se habrán dado cuenta que esto, digamos, es una figura importada de legislación extranjera. El DROVAC no es una creación peruana, ¿ok? Pero el DROVAC fue concebido inicialmente como una devolución, como señala la norma, la Ley General de La Habana, como una devolución de aranceles. ¿Ok? Aranceles que yo pagué efectivamente en la importación de mis insumos para producir mi producto exportado. Pero el tema es que en el Perú no funciona así. En el Perú no es una devolución exacta de aranceles. ¿Ok? En el Perú lo que se hace es, se incorpora a este insumo importado después de haber pagado los aranceles y posteriormente te devuelven un porcentaje del valor FOB de tu producto exportado. Con lo cual, esto no resulta siendo realmente una devolución de aranceles, sino se toma como otra base. Se toma de otra base. La base del valor FOB. Con lo cual, muchas veces, esto puede ser un monto mayor que el de los aranceles que se pagaron inicialmente. Bueno, pasando básicamente a esa pequeña reflexión, tenemos que el procedimiento de la aduana que regula este régimen es el INTA PG-07, la versión 3. Y, bueno, señala igual que la norma que este es un procedimiento aduanero que regula los alcances operativos respecto a la aplicación del reglamento y del procedimiento de restitución simplificado de derechos arancelarios. Bueno, esa es la parte normativa. Tenemos la ley general de aduanas, tenemos el reglamento, tenemos el reglamento del DROVAC y tenemos el INTA PG-07. Esas son las cuatro herramientas, digamos, que tenemos que utilizar cuando vayamos a investigar acerca de la regulación del DROVAC. Pasando ya a temas un poco más prácticos, digamos, un poco más a la cancha, ¿cuáles son estos requisitos para poder acceder al DROVAC? Bueno, tenemos tres tipos de requisitos. Bueno, de manera didáctica, ¿no? La norma no los expone así, pero de manera didáctica los podemos dividir de esta forma, ¿no? Los requisitos respecto del exportador, la naturaleza, la calidad del exportador. Respecto de los insumos importados, ¿ok? Son todos aquellos requisitos que tienen que cumplir nuestros insumos para que puedan ser acogidos válidamente al DROVAC. Y respecto del producto a ser exportado. Comenzando con los requisitos respecto del exportador. Lo primero que tiene que cumplir el exportador para poder acogerse al DROVAC es que es tener la calidad de productor exportador. ¿Ok? ¿Qué cosa es una empresa productora exportadora? Dice, la norma señala que la empresa productora exportadora se entenderá como tal, se entenderá como que cualquier persona natural o jurídica que el aborio produzca la mercancía exportada. Entonces, una primera reflexión es, no solamente basta con que yo exporte, sino que ahora también tengo que producir. Pero, ¿en qué grado tengo que producir? O sea, ¿tengo que producir toda la mercancía? ¿Tengo que producir parte de la mercancía? Bueno, para hacer una aproximación a lo que se considera como empresa productora exportadora, hemos ensayado algunas aproximaciones a este concepto. La empresa productora exportadora dice que es aquella empresa constituida en el país que importe o haya importado a través de terceros las mercancías incorporadas o consumidas en el bien exportado. Para hacer un ejemplo, digamos, de hecho vienen ejemplos. Sí, ahí está. Yo tengo una empresa, Acopiadores S.A., y Acopiadores S.A. adquiere bienes para exportar. Acopiadores S.A. no se considera productor exportador. ¿Por qué? El simple acopio es una producción. El hecho de que yo compre, junte mercancía y luego venda, no me vuelve un productor. No me hace estar inmiscuido en el proceso productivo de la mercancía. Para nada. O sea, simplemente compro y vendo. Compro y vendo. ¿Ok? En el ejemplo 2 tenemos a Plasticos S.A. y dice que Plasticos S.A. fabrica el empaque, pero no la mercancía empaquetada. ¿Ok? Entonces, acá ya viene el tema de, oye, ¿qué tanto tengo que ser yo el productor de la mercancía? ¿No? Entonces, dice, Plasticos S.A. no podrá considerarse productor exportador, pero ahí, o sea, este es un ejemplo, digamos, muy lato, ¿no? Porque puede tener muchos matices. Y luego vamos a ver la figura de la producción por encargo. Si Plasticos S.A. fabrica el empaque, ¿no? Y el empaque realmente es una cuestión, no vital, pero una cuestión importante de la mercancía, y yo adquiero la mercancía para luego empacarla, o luego darle un valor agregado especial a esa mercancía y venderla, pues sí se considerará. Pero si solamente es un empaque, digamos, compro lámparas y yo solamente las envuelvo en papel de regalo, entonces, este, eso, a eso es lo que va el ejemplo 2, ¿no? Decir que no solamente basta con que tú envuelvas, pues, la mercancía para considerarte un productor, pues, ¿no? El ejemplo 3 te señala que importador S.A. importa insumos, y esto es un poquito más complicado, porque si importador S.A. importa insumos, y ABC S.A. adquiere el insumo importado por importador S.A. y encarga la producción de una mercancía utilizando dicho insumo a importador S.A. Entonces, acá viene, creo que me la pasé, no, acá viene la figura de la producción por encargo. Entonces, yo adquiero estos insumos de un tercero en el mercado, y a la vez encargo la producción a una tercera persona. ¿Ok? Entonces, en este caso, sí consideramos productor exportador, aunque yo no haya hecho absolutamente nada. Yo soy ABC S.A. y lo único que hice fue, primero, adquirir de un tercero un insumo importado. Y luego, con ese insumo importado, le encargué la producción del bien final a otra persona. Entonces, finalmente, ustedes me dirán, pero tú no eres productor, pues. Ok, pero soy responsable por la producción. Porque yo encargué a otro una producción del bien a ser exportado finalmente. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. La producción por encargo. La producción por encargo es una figura que permite la norma, que está habilitada para hacerse por parte del exportador, y implica, permite al beneficiario encargar un tercero la producción o elaboración de los bienes que exporta. Y esto ya son recomendaciones y, bueno, requisitos que te pide la SUNAL al momento de presentar tu solicitud, que es que este encargo, si es que se da, deberá constar por escrito, deberá ser un contrato. Ok, en el cual se especificará las condiciones en las cuales se hará esta producción por encargo. Bueno, ¿por qué debe estar por escrito? Porque la producción por encargo, como bien ya hemos mencionado en el ejemplo anterior, tiene que demostrar a la SUNAL que tú estás encargado de la producción, que tú tienes control sobre la producción. Si bien no eres el productor, estás encargado de ella y tú controlas esa producción. Controlas las mermas, estableces penalidades, si es que se sobrepasan esas mermas, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente lo que yo estoy contratando con este maquilador, digamos, es un servicio más que la compra de un bien. No estoy comprando un bien, estoy accediendo a un servicio que él me provee. Dice, deberá ser expedida la respectiva factura que acredita el servicio. Y no es un requisito indispensable que yo le entregue el insumo al productor por encargo. O sea, yo podría contratar el servicio y le podría decir, por favor, tú proveeme de los bienes. Y obviamente me los vas a facturar dentro de tu factura, como si te lo estuviera comprando. Y acá es un poquito lo que estábamos hablando. La diferencia entre la prestación de servicios y la compra-venta de bienes. O sea, la producción por encargo es básicamente una prestación de servicios. Es una obligación de hacer. No es de dar ningún bien, a menos que también le encargues la compra de los bienes o la adquisición de los bienes al maquilador. Acá tenemos una RTF respecto a este tema del productor exportador. Es la 69-71-2005. ¿Y qué te dice? Que el régimen de droga debe acreditar la calidad del productor exportador de la mercancía. El que quiera acceder a este régimen. Esto es que debe acreditar que produjo la mercancía en su totalidad y no solo una parte de ella. Es decir, que participó en todas las etapas del proceso productivo. Y es muy buena la aclaración del final. Porque si nos quedamos hasta la mitad, nosotros diríamos oye, pero tengo que producir todo yo. O sea, me lo está diciendo el tribunal fiscal, ¿no? Pero luego finalmente te dice, es decir. O sea, está tratando de interpretar aquello que dijo anteriormente de que debe producir la totalidad de la mercancía. O debe acreditar que produjo la mercancía. O sea, se está refiriendo el tribunal fiscal a tener el control del proceso. De todas las etapas del proceso. ¿Ok? Bueno, acá tenemos un ejemplo de producción por encargo. Dice, si exportadores S.A. celebra un contrato de producción por encargo parcial con productores S.A. Dice, exportadores S.A. no supervise el servicio prestado por productores S.A. importando solo el bien entregado. Entonces, acá hay control de etapas productivas. Yo importo el producto. El producto que me va a generar el beneficio. Y se lo doy a mi productor por encargo. Y ahí quedó el asunto. Yo recibo lo que me dé. No pacto con él nada. No controlo lo que hace. Simplemente recibo el bien. Entonces, acá no habría una producción por encargo. Y por lo tanto, exportadores S.A. no se consideraría un productor exportador. En el ejemplo 2, tenemos a ABC S.A. que encarga la producción a tercerizadora SAC. Dice, tercerizadora SAC subcontrata la producción con XOSRL. Entonces, si yo subcontrato la producción, ¿tendría control de esa producción? O sea, no hay un encargo de producción. Solamente estoy subcontratando. Estoy diciendo, tú te encargas de la producción. Ahora, dependiendo de si ese encargo ya deja de ser solamente una mera subcontratación y pasa a ser una producción por encargo. Pero eso tendría que analizarse en el propio contrato y verse caso a caso. Pero, digamos, en una mera subcontratación, esto no otorgaría la calidad de productor exportador a ABC S.A. Otro tema, ya dejando un poco el tema del productor exportador. Respecto al exportador, es que el exportador va a tener que manifestar la voluntad de acogimiento al régimen. ¿Y cómo es que este exportador manifiesta su voluntad? Bueno, lo primero que el exportador debe hacer es que cuando este va a numerar una declaración para exportación, en esta declaración tiene que colocar el código 13. El código 13, no tengo acá exactamente la casilla, pero el código 13 en la DAM indica que yo quiero acogerme a este régimen por esas exportaciones que estoy realizando. Se ha dado, me enteraba hace poco un caso, realmente nosotros en estas exposiciones siempre decimos que nunca la aduana va a poder decirte algo si es que tú pones, por ejemplo, un código 13 en una DAM de exportación y luego no te quieres acoger al régimen. Porque realmente el verdadero acogimiento, como vamos a ver más adelante, se da cuando tú presentas su solicitud de droga ante la aduana. Entonces, ¿qué sucede si por A o B o Z motivos yo manifesté mi voluntad, consigné un código 13 en la DAM y finalmente no quise acogerme al régimen de DROVAC? No, por alguna razón. Entonces, la aduana puede multarme por eso, puede tener una sanción por hacer ese tipo de declaraciones. ¿Es una declaración incorrecta? En nuestra opinión, no. En mi opinión, no. No es una declaración incorrecta porque, digamos, cuando tú consignas el código 13, estás manifestando la voluntad de querer acogerte, pero finalmente esa manifestación de voluntad se va a ver expresada cuando yo ingrese mi solicitud. Va a terminar de completarse esa manifestación de voluntad. Sin embargo, he escuchado un caso hace una semana en el cual la aduana indica que es incorrecto la consignación del código 13 si es que no hay una solicitud que venga posteriormente. Entonces, como digo, para mí eso es incorrecto y habría que ver el caso concreto. Todavía no, o sea, quiere, pero todavía se está peleando. Bueno, ese es el tema del código 13. Y algunas recomendaciones respecto a esta naturaleza del exportador. Lo primero, si es que ustedes quieren acogerse al DROA, es determinar si el proceso productivo es llevado por completo por la empresa productora exportadora o si el mismo es efectuado en todo o en parte por un tercero. ¿Para qué? Para aclarar estos temas de la producción por encargo. Lo primero que tienen que tener clarito es eso. ¿Yo realizo todo el proceso productivo o se lo doy a alguien más una parte? Y si se lo doy a alguien más, ver que ese contrato de producción por encargo sea lo suficientemente claro como para acreditar esa producción por encargo antes de la zona. Y bueno, como ya había mencionado, de tratarse de producción por encargo, recabar y verificar la correcta emisión de las guías de remisión que sustenten el traslado de los insumos al local del productor. El traslado de las mercancías elaboradas del punto de producción hacia el local del exportador o al terminal de almacenamiento. Esto es muy importante. Muy importante. Es una formalidad muy importante. Porque lo que está buscando el DROVAC en todo momento es la trazabilidad de tus insumos. Es muy preciso el beneficio al tratar de buscar que el insumo que tú incorporaste realmente se veía en el lote tal que tú mandaste para afuera. Entonces, el hecho de tener guías de remisión acredita que las mercancías que salieron realmente ingresaron al productor o ingresaron a los almacenes del productor exportador o salieron hacia el terminal. Toda la línea, todo el seguimiento y el camino que siguen tus insumos y tus mercancías debe estar correctamente trazado con documentos. Y eso lo realizan ustedes mediante una guía de remisión. Bueno, otra recomendación es disponer previamente de la numeración de la DAL en la aconseñación del código 13, como les había mencionado. Y deben coordinarlo esto muy bien con su agente de aduanas. Porque se ha visto el caso de que, sí, pucha, yo quería acogerme al DROVAC, pero mi código 13 no lo puse en su momento. No tengo el código 13. Entonces, hay que planificar bien esto desde el inicio. Hay que hacer un análisis de todos los requisitos que vamos a ver ahorita, más adelante. Y, finalmente, una vez que se tenga la certeza de que uno pueda acogerse, comenzar a cocinar sus códigos 13. O, si ustedes ya planean y ya tienen una visión de lo que va a suceder, y yo planeo que estoy cumpliendo con todos los requisitos y ahí hice mi análisis, entonces yo voy a comenzar a cocinar mi código 13. Y comienzan, cosa que van acumulando esas DAMPs con código 13, y ya vamos a ver cuál es el plazo para poder solicitar la restitución arancelaria sobre estas. Y, bueno, finalmente verificar la capacidad de quien suscribe la solicitud. Recordemos que esta solicitud que se presenta ante aduanas es una declaración jurada. Y la persona tiene que tener plena representación de la empresa productora exportadora para poder firmarla. La documentación que se tendrá que presentar para acreditar los requisitos que les acabamos de mencionar, básicamente la copia de la factura que acredita el servicio, el contrato correspondiente a los servicios prestados, por el tema de la producción por encargo, y, bueno, no aparece acá, pero las guías de remisión que conversamos en caso tengan producción por encargo y salida de insumos. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de los insumos importados. Este es el artículo 1 del reglamento de DROVAC, que es el decreto supremo 104.95. Y te dice, básicamente, que, bueno, te repite todo el tema de quienes son beneficiarios, las empresas productoras exportadoras, y te señala, al final, dice, que este beneficio se va a dar, dice, se dará de derechos anuales a las empresas productoras exportadoras cuyo costo de producción haya sido incrementado por los derechos de aduana que graban la importación de qué? De materias primas, de insumos, de productos intermedios, y partes o piezas incorporados o consumidos en la producción del bien exportado. Entonces, nuestro, digamos, universo de importaciones tiene que estar dentro de esos conceptos. Estas importaciones tienen que ser materias primas, tienen que ser insumos, productos intermedios, partes o piezas incorporados. Pero, primero, para poder saber qué cosas significa cada uno de estos, tenemos que ver, más o menos, sus definiciones. ¿Qué cosa es una materia prima? Dentro de los insumos, ¿qué cosa es una materia prima? Es una sustancia, un elemento, materia necesaria para obtener un producto. ¿Y qué incluye? Pues los que se consumen en el proceso de producción o manufactura, los que intervienen directamente en el proceso de producción o manufactura, y los que sirven para conservar el producto de exportación. Por ejemplo, se consideran materia prima las etiquetas, los envases. Por ejemplo, los que intervienen directamente en el proceso. Por ejemplo, está haciendo camisas, los botones. La materia prima. ¿Sí? ¿En cuanto haya sido grabados por más valores? Exacto, exacto. Si no... Si no lo grabado, no puede ver, inmediatamente el insumo por más importado. Exacto. Eso lo vamos a ver dentro de los requisitos que vienen. ¿Y cómo es? ¿Qué requisitos tengo yo que cumplir de este insumo importado para que realmente pueda acogerme? Digamos, ahorita vemos las clases de productos, ¿no? Y los artículos también necesarios para la conservación y el transporte de la mercancía. Las cajas, por ejemplo, también pueden ser. Si yo exporto en cajas, la caja también puede ser un insumo. ¿Qué cosa es un producto intermedio? Son elementos que requieren de procesos posteriores para adquirir la forma final en que sean incorporados en el producto exportado. Entonces, un producto intermedio básicamente es algún producto que sufre una transformación en el Perú y luego es incorporado al producto exportado. Vamos a hablar un poquito más sobre estos productos intermedios y el giro que tienen al momento de realmente incorporarlos al producto exportado. O sea, una vez que yo realizo un cambio de ese producto y lo transformo en otro, ¿realmente sigue siendo importado o ya sería un producto nacional? Entonces, eso lo vamos a hablar en un momentito. ¿Qué cosa es una pieza? Bueno, el tema de las piezas y las partes es un poco, digamos, a veces confuso. La pieza es una unidad, dice, previamente manufacturada cuya ulterior división física produce su inutilización para la finalidad a que estaba destinada. O sea, básicamente yo tengo una bicicleta y la desarmo y tengo una cadena. Entonces, la cadena no me sirve para hacer lo que hacía la bicicleta. Por lo tanto, la cadena es una pieza. Una pieza de esa bicicleta que inicialmente era bicicleta. Partamos de eso, inicialmente era bicicleta. Y una parte es un conjunto o combinación de piezas unidas por cualquier procedimiento de sujeción. O sea, es al revés. Es muy ligera la diferencia realmente. Inicialmente, yo traigo un montón de partes de bicicleta y las uno acá y digo, todas estas son partes de bicicleta porque yo las voy a unir acá. Si yo traigo una pieza, estoy trayendo un componente de esa mercancía que inicialmente era otra cosa y que fue desarmada. ¿Qué cosa no da derecho al drawback? Si bien hemos visto que hay insumos que se pueden consumir en el proceso productivo, hay algunos que la norma dice explícitamente que no van a dar derecho al drawback. Y estos son los combustibles importados o cualquier otra fuente de energía cuando su función sea la de generar calor o energía. La gasolina que yo le echo a la máquina que utilizo para hacer mi producto exportado no va a dar derecho al drawback. Y tampoco los repuestos y útiles de recambio importados que se consuman o empleen en la obtención del producto exportado. O sea, ningún tipo de repuesto de máquina, digamos, nada que sea ajeno o que no sea incorporado a la mercancía respecto a combustibles y a repuestos y útiles. Esto es una discusión que se da entre la SUNAT y el Tribunal Fiscal. Diferenciando entre el concepto de consumo que existe ahorita en la legislación. Cuando hablamos de consumo, la SUNAT entendería que solo se entenderán consumidos y por lo tanto sustentarían el acogimiento al drawback aquellos insumos que se incorporen física o químicamente al producto exportado. Pero ¿cuál es acá la discusión? La discusión que se da entre la SUNAT y el Tribunal Fiscal es que finalmente cuando yo incorporo un insumo al producto, la SUNAT dice, no, este insumo tiene que estar en su producto exportado. O sea, yo tengo que ver que de alguna forma ese insumo por cantidades mínimas que tenga tiene que irse al producto hacia afuera. En cambio, el Tribunal Fiscal no comparte esa posición y dice, la norma no dice exactamente eso. Entonces el Tribunal te dice que el consumo incluye aquellos insumos que son utilizados durante el proceso de elaboración del bien, pero que finalmente se agotan en su proceso productivo. Entonces no solamente son aquellos bienes que se quedan en el bien, sino son bienes que se agotan elaborando ese bien. Digamos que utilizas un insumo que sirve para que el producto sea brillante, para lijar el producto y que el producto quede con un acabado distinto. Entonces, el insumo que yo utilizo, la lija, por ejemplo, que yo utilizo, es un producto que finalmente no va a quedar incorporado al producto final, pero es un producto que se agota al momento de darle ese acabado que va a hacer que la mercancía sea de esa forma. Entonces, la SUNAT dice, no, yo no veo lija por ningún lado. O sea, ¿de dónde me estás hablando lija si la lija no está en el producto importado? Y el Tribunal Fiscal dice, oye, pero la lija se agotó. Se agotó en el proceso productivo y si no, pues el producto no hubiera tenido ese acabado que tiene. ¿Ok? Es un ejemplo. Acá tienen las RTFs donde el Tribunal Fiscal señala esos criterios. Bueno, acá viene ya la parte mucho más operativa y por la cual hay que tener muchísimo cuidado vilar fino, ¿sí? Uno, otro requisito de los insumos importados es que el valor SIF de los insumos importados no debe exceder el 50% del valor FOB del producto exportado. Esto seguramente ya lo habrán escuchado ustedes, pero es muy importante. Entonces, básicamente, ¿qué se debe hacer con esto? O sea, ok, el valor SIF de los insumos importados no debe exceder el 50%. El valor SIF de los productos importados son los que aparecen en mi DAM. ¿Ok? Yo tengo el valor SIF ahí clarito en mi DAM del producto que yo importé. O que importó un tercero. De todas maneras, tendría que pedirle el valor de este bien. Definitivamente, si yo lo compro, voy a tener el valor SIF. Cuando tú compras a un tercero es distinto. Cuando tú importas directamente es el valor SIF. Cuando tú compras a un tercero, tú vas a tener tu factura de compra. Pero esa factura de compra, como vamos a ver dentro de poquito, creo que hay un informe de Sunat que lo menciona, si no se los di ahorita, que menciona que tú vas a tener que considerar el valor de compra del bien cuando le adquieres el insumo de un tercero, pero sin incluir el IGB. Para considerar este valor SIF de los insumos importados. Este dice, no debe exceder el 50% del valor FOB del producto exportado. De tu valor FOB. Entonces, lo que hay que hacer básicamente es contabilizar cuáles son todos mis productos importados. Ojo, que señala todos los insumos importados. No el insumo importado por el cual me voy a acoger al régimen. Son todos los insumos importados. Abo una canastita, sumo, y veo cuál es el porcentaje que representa esto de mi producto final. Si excede el 50%, pues estoy incumpliendo el requisito. Siempre tiene que ser inferior. ¿Ok? ¿Sí? En realidad, lo que la empresa tiene que hacer siempre en estos casos es mantener todo su registro de cardex, de insumos, bien detallado. O sea, este caso que yo mencioné es un caso que el Tribunal Fiscal ya dio su opinión. O sea, ya hay una resolución del Tribunal Fiscal. Por lo tanto, es seguro en el Tribunal Fiscal, entre comillas. Pero no es seguro con la SUNAT. O sea, puede ser que ganes un problema con la SUNAT y ahí tengas que irte al Tribunal Fiscal y posiblemente pelearle, sacar esta RTF. Es un tema más legal. ¿No? Inicialmente se recomienda, si estás en ese caso, analizarlo muy bien y cuidarte muy bien con la documentación necesaria para acreditar que el bien se utilizó en la producción del producto. ¿Ok? Tiene que estar todo bien documentado. Yo adquirí esto, mira, mi proceso productivo señala que yo tengo que lijar mi silla de esta forma y pues a las 500 lijadas mi lija se acabó. Es un insumo que se agota. Y tú tienes tu sustento de tu RTF. Tratar de no estar en esos casos límite, ¿no? O sea, de hecho, tratar de buscar otro insumo por el cual sí te puedas acoger para no tener que estar en este problema. Ahora, si es el único insumo que tienes, evaluar si es o no conveniente hacerlo y estar dispuesto a posiblemente ganarte algún tipo de pleito. Sí. El transporte interno tiene que estar todo con guías de remisión por lo que había mencionado hace un momento. Inicialmente, y lo voy a volver a mencionar respecto a la... ¿Sí? ¿Disculpa? Un detalle de acá. Sí, sí, sí. Un detalle de acá. Para poder acceder al DROVAC. El reglamento de comprantes de pago te dice que todo movimiento de mercancías deberá estar acreditado mediante una guía de remisión. Entonces, yo sé que puede a veces ser más conveniente llevar la mercancía en un transporte, digamos, más económico, pero estos no necesariamente emiten una guía de remisión, por lo tanto, no estaríamos cumpliendo con la normativa, no solamente para acceder al DROVAC, sino la normativa del reglamento de comprobantes de pago que te señala que estas mercancías deben contar con una guía de remisión cuando las estén transportando. Entonces, tratar de ver la forma de, por ejemplo, mandar tus mercancías en un transporte, definitivamente para una cajita, pues no vas a contratar todo un camión, pero hay personal que consolida la mercancía en camiones para que ésta sea transportada, dependiendo de las necesidades del exportador o del productor. Muy importante respecto a esto, es que los insumos que ingresan al país, mediante el uso de mecanismos habaneros exoneratorios, garanceles o franquicias habaneras especiales, van a dejar fuera al exportador para poder acogerse a este beneficio, con algunas excepciones que vamos a mencionar en las siguientes diapositivas. Pero inicialmente la regla general es que el insumo no va a poder acogerse a ninguno de estos mecanismos. ¿Y qué me refiero con estos mecanismos? ¿Qué cosa es un mecanismo adanero suspensivo? Por ejemplo, un régimen temporal. O sea, una mercancía que fue ingresada bajo un régimen temporal, y se agregaba a mi producto para luego ser exportada, me dio un beneficio arancelario. Se me suspendió el pago de tributos hasta que la mercancía salga del país. Por lo tanto, no pueden restituirme derechos arancelarios que nunca pagué. Exoneratorio de aranceles, por ejemplo, un beneficio que se dé... Bueno, esto es en el caso de empresas que tengan, por ejemplo, estabilidad, o algún régimen especial respecto a minería, hidrocarburos, etc. Que se les exonere el arancel. O las franquicias habaneras especiales, que son muy conocidas por todos, que son los acuerdos comerciales. Cuando yo importo con un TLC y accedo a un beneficio, pues la norma señala, no puedes acceder a otro. Es uno u otro. Entonces, automáticamente, si tú eliges importar con un TLC, se acabó el beneficio, por ese insumo. Y, bueno, vamos a ver que hay tres formas de que los insumos importados sean importados. Pueden ser importados directamente por el beneficiario. Pueden ser adquiridos localmente importadores ubicados en el país. O pueden ser mercancías elaboradas con insumos importados por terceros. Lo que hablábamos de productos intermedios. Estas son las tres opciones para poder importar un insumo. Que te da la norma. Entonces, acá ya entramos un poquito más. Y, de hecho, voy a correr un poquito con el tiempo, si no, no llegamos. Hay varias cosas que hay que tener en cuenta. El importador, cuando trae directamente una mercancía, cuando importa directamente una mercancía, no va a poder acogerse al DROVAC si es que la mercancía tiene TPI, si es que la mercancía ha sido importada mediante un régimen temporal, lo que les había comentado. Si es que yo importo directamente, porque finalmente yo soy el responsable de declarar por esa mercancía el TPI. Yo mismo tomé esa decisión. Entonces, la norma te dice, ahí en ningún caso vas a poder acogerte. Pero existe el caso de las deducciones. Y la norma te dice, en algunos casos, cuando tú compras mercancías de terceros, que lo dice el artículo 3 del decreto supremo 104.95, cuando tú adquieres mercancías de terceros, no te voy a denegar el acceso al beneficio. ¿Por qué? Porque justamente de lo que estábamos hablando, yo no he sido responsable de esa declaración. Pero sí te pone una obligación en la aduana. Te dice, si bien tú vas a poder todavía acceder al régimen, tú vas a tener que deducir estos insumos. Estos insumos que un tercero importó con beneficio, tienes que darte cuenta cuáles son y deducirlos. Si no los deduces, ya estás en falta tú. Que ya te acogiste indebidamente. Entonces, ¿cómo hago para deducirlos? Básicamente, del valor FOB de exportación, comienzo a reducir estos bienes con un valor SIF determinado. Y bajo mi costo. Por lo tanto, bajo mi base de cálculo. No respecto, ojo, no respecto al requisito del 50% de mis productos importados. Sino de la base que utilizo para pedir la restitución. ¿Ok? La base que utilizo para pedir la restitución. Dice, no están comprendidas las mercancías adquiridas en el mercado local y que fueron elaboradas con insumos importados. Solamente las materias primas importadas que han sido adquiridas localmente. ¿Y por qué esto? Porque justamente es lo que les estaba conversando hace un momento respecto a las mercancías, a los productos intermedios. ¿Ok? Hubo un informe, una RTF también, respecto a la transformación de productos intermedios en el país. Y que estos, una vez transformados, pues había la opción de considerarlos como nacionales y ya no como importados. Por este proceso productivo que tuvo la mercancía. Ahora, digamos, el proceso que tiene que cumplir la mercancía para que cambie a ser un producto intermedio en la legislación del DROVAC no está considerado. Sin embargo, el producto del TLC con Estados Unidos se señaló que una mercancía cambia de naturaleza con un cambio de su partida. Y en otros acuerdos se señaló también que era con un cambio de partida arancelaria. ¿Ok? Entonces, basándose el informe y la RTF en el acuerdo del TLC con Estados Unidos, señaló que, pues, el criterio de cambio de su partida dará esta transformación al producto intermedio y, por tanto, podrá considerarse o se considerará este producto intermedio como nacional. ¿Ok? No debiendo considerarlo como importado ya, sino como nacional, y, por lo tanto, con todo lo que ello implica de no considerarlo dentro del 50%, etcétera, etcétera. ¿No? Esto es el tema del IGB que les había mencionado. La autoridad de manera consideró que la deducción del valor FOB de exportación del monto de los usimos importados ingresados al territorio nacional, al amparo de las preferencias arancelarias adquiridas a terceros e incorporados o consumidos en la producción del bien exportado, deberá considerar el valor de venta, importe total de la factura, sin incluir IGB, del insumo adquirido al proveedor local. Como se habrán dado cuenta, en realidad el tema es bastante grande, pero, de hecho, vamos a seguir rapidito, porque seguramente ahorita ya me tocan el timbre. Una alternativa para el proveedor local, una alternativa, perdón, para el exportador respecto a la adquisición de insumos adquiridos por terceros es presentar una declaración jurada. ¿Ok? Cuando tú adquieres un insumo de un tercero, ¿ok? Tú tienes que presentar una declaración jurada a este proveedor local, en tal sentido diciendo yo no me acogí a ningún acuerdo comercial, ¿no? Porque, ¿cómo sé yo que yo tengo que deducir el insumo? O sea, la única forma es preguntarle a la persona que lo importó. Y si la persona que lo importó no me brinda, por ejemplo, la DAM de importación del producto, y yo no puedo verificar ahí que este importó utilizando alguna preferencia o algún beneficio, pues el perjudicado es el que va a solicitar el drug. ¿Ok? En ese sentido, yo voy a presentar, me van a dar una declaración jurada en la cual el proveedor dice, pues yo digo que no hay ninguna preferencia. Y también suscribir con el proveedor local una declaración con cláusulas penales, indicando que si esto es errado, la persona, el proveedor, va a responder ante mí. ¿Por qué? Porque yo ante la SUNAT voy a responder siempre, porque yo soy el solicitante, yo soy el que está postulando a solicitar el droga, entonces la aduana no va a perseguir, no va a decir, ah, sí, el proveedor que te dio el producto, pues es el que tiene la culpa, no, está bien, te voy a restituir a ti. No, no lo va a hacer. La SUNAT simplemente a ti te va a decir, no, pero tú luego, ante ese no, por esa razón, si es que tuvieras una declaración jurada con cláusulas penales, podrías repetir contra tu proveedor. No decirle, oye, ¿qué pasó? Bueno, recomendaciones respecto a los insumos importados, identificar los insumos que participan en el proceso de producción del producto final exportado, o en su defecto que se consumen durante dicho proceso productivo. Es lo primero. Distinguir cuáles insumos son importados, elaborados o fabricados en el extranjero, han sido importados directamente por la empresa productora exportadora y cuáles han sido adquiridos en el mercado local, para darles el tratamiento que le corresponda, por el tema de las deducciones. Dice, tener plena certeza que los insumos importados directamente por la empresa productora exportadora, que servirán de sustento para el pedido de DROVAC, hayan pagado la totalidad de tributos de importación respectivos, sin haber sido acogidos a ningún beneficio orancelario. Esto lo tienen que tener muy presente. Ténganlo bastante en cuenta, porque es una de las razones por las cuales la mayoría de empresas cae al momento de querer solicitar el DROVAC. Que se dan cuenta que, uy, solicité el DROVAC, pero, uy, había un insumo por ahí que importé con un acuerdo comercial. O, este, digamos, compré de un tercero y no tengo la declaración jurada. Entonces, tienen que tener muy en cuenta esto, porque es un punto muy, muy, muy sensible. Solicitar el DROVAC solo respecto a aquellos insumos importados directamente por la empresa productora exportadora que han ingresado al país sin beneficios o preferencias arancelarias. Ya saben, de lo contrario, simplemente no existe el DROVAC cuando es una importación directa. Deducir del valor FOB de exportación del bien final el monto de adquisición, valor de venta facturados en el IGB de los insumos importados fabricados en el extranjero que hayan sido adquiridos localmente. Verificar que luego de efectuar la deducción del valor FOB, de exportación, del monto de adquisición de insumos importados adquiridos localmente de terceros, por lo menos haya un insumo importado directamente. Y verificar el adecuado llenado del cuadro insumo-producto, que es un formato que aparece al final del procedimiento de restitución que está en la aduaneta. Los documentos, ¿les parece si esto lo dejamos? De hecho, tienen acceso ustedes a la presentación, va a estar colgada en internet, pueden revisar los documentos que tienen que presentar respecto a los insumos importados. Simplemente no quiero que se me acabe el tiempo sin poder ver. Mira, nos falta todavía exproducto exportado y límites al drogac. Respecto al producto a ser exportado, dice, el producto no debe estar en una lista, hay una lista en el procedimiento que te señala cuáles son los productos por los cuales no podrás acogerte. El producto que ustedes van a exportar no debe estar en esta lista. Si está en esta lista, simplemente el acogimiento no va a darse. Y un ejemplo de mercancías que están en esta lista son la mayoría de minerales, como el oro, combustibles, como la gasolina, motores de aviación, cueros en bruto, entre otros. Luego, se señala que la exportación de los bienes por los que solicita el drogac ocurre dentro de los 36 meses. Eso quiere decir que no puedes estoquearte, como se dice comercialmente. No puedes comenzar a comprar mucho insumo que se va a quedar en tus almacenes mucho tiempo. Este insumo solamente deberá tener 36 meses, digamos, desde que es importado hasta que se exporte la mercancía. Y finalmente que la solicitud de restitución sea presentada dentro del plazo de 180 días hábiles desde la fecha de control de embarque de los productos exportados. Entonces, acá tienen básicamente un resumen. Es, numeración de la ANDA importación no pueden pasar más de 36 meses hasta que este insumo que yo importé se incorpore en la mercancía que yo voy a exportar. O sea, estos 36 meses se cuentan hasta el control de embarque. Y, a partir del control de embarque, la mercancía, yo tengo 180 días para poder solicitar el drawback. ¿Sí? ¿Qué se les aconseja? No lo hagan a última hora. ¿Ok? Siempre es bueno dejar pasar un tiempo prudencial por temas de notas de crédito, ¿ya? Para que tu valor no se vea afectado por una nota de crédito posterior y tengas el problema de que ya solicité el drawback pero ahora tengo una nota de crédito que me disinúe y tengo que devolver. ¿Ok? Este, pero dejen pasar un tiempo prudencial y en un momento determinado soliciten el drawback para que no estén en correderas de últimos momentos porque las personas que acá solicitan drawback deberán saber que las ventanillas son un poco especiales en mesa de partes respecto al drawback. Te observan los expedientes en ese mismo momento y te dicen no, toma tu expediente regrese más tarde. Y si es tu último día entonces está un poco complicado. Bueno, el artículo 4 señala que se entiende como la fecha de importación a la fecha de numeración consignada en la declaración de importación y como de exportación la fecha de control de embarque como ya lo habíamos mencionado. La recomendación respecto al producto a ser exportado bueno, se debe identificar el producto final que es el objeto de exportación se deberá verificar que este producto no se encuentra incluido en la lista de subpartidas como lo habíamos mencionado subpartidas excluidas el movimiento de las materias primas y insumos deberá estar en su estado con sus respectivas guías de remisión como ya lo habíamos mencionado una vez más las guías de remisión para ver la trazabilidad del producto ya no del insumo ahora porque cuando hablábamos de movimiento por tema de producción por encargo estábamos hablando de movimiento de insumos ahora estamos hablando ya de movimiento de mercancía a ser exportada también debe contar con esta guía de remisión muy importante bueno los documentos la solicitud de restitución conforme al modelo la copia simple la dan de exportación con el código 13 los límites al drawback disculpen que estoy corriendo mucho pero se me acaba el tiempo los límites al drawback bueno este es el primer límite y te dice que la tasa de restitución como ya muchos sabrán es el 5% ahora esto varió con el tiempo antes fue 8 ahora es 5 de nuevo hay un proyecto que quieren de nuevo subirla bueno vamos a ver en que termina eso pero te dice que la tasa aplicable es el 5% del valor FOB de exportación con el tope del 50% del costo de producción ok y bueno este el costo de ahora las preguntas que nacen se toma como referencia primero el FOB y te dicen ok es el 5% del valor FOB pero que que debo considerar yo como valor FOB ok lo que debo considerar yo como valor FOB son todos estos conceptos que aparecen ahí abajo bueno tienes que considerar utilidad gastos generales gastos de gente de aduanas todos todos los gastos que estén relacionados con el incoterm FOB utilicemos el incoterm FOB y llevemos todos nuestros gastos hasta el incoterm FOB no interesa realmente en que incoterm yo venda ok puede ser que la exportación se dé en otro incoterm ok pero yo tengo que llevarlo hasta el FOB para calcular este 5% exacto claro el concepto digamos hasta que la mercancía después está dentro del avión si lo queremos decir ok todos los gastos en que yo incurría hasta que la mercancía esté dentro del avión y calculo ese 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 costo a valor FOB ok y este ok luego viene la pregunta 50% del costo de producción ok pero ¿qué es costo de producción? y te dice que es el costo incurrido en la producción el cual comprende los materiales directos los costos indirectos de fabricación conforme a las normas que rigen el impuesto a la renta ok es todo mi costo como lo manejan ustedes para el impuesto a la renta ok ¿y en los países en el país ¿y en el país ¿y en el país también en el país el drawback para los países de la alianza del pacífico? los países sí me imagino este sí lo que sucede es que el el tema de la alianza del pacífico bueno ahorita es como ustedes saben un acuerdo marco ¿no? todavía no existe nada concreto respecto a la alianza del pacífico ahora tenemos otros acuerdos con otros países pero el drawback básicamente es un beneficio hacia adentro ¿no? o sea digamos independientemente de que otros países también lo tengan a los exportadores peruanos pues eso para acceder al beneficio no hay mayor tema al menos que usted también tenga alguna empresa dentro de ese país el beneficio no necesariamente es exactamente igual como lo estamos mencionando porque eso es un beneficio esbozado y perfilado de acuerdo a la legislación peruana pero sí pues en México en Chile también existe el drawback no exactamente como lo estamos exponiendo porque como le digo cada país tiene su propia legislación y sus propias reglas respecto a la flexibilidad de acceso al beneficio ¿no? es más para que sepan un poquito Chile hace poco estaba diciendo que el drawback en realidad es un subsidio y que la OMC debería revisarlo la Organización Mundial de Comercio ¿no? o sea existe la figura pero como le comento es diferente en cada país y hay que analizarlo en cada país donde se encuentre el exportador queriendo acceder a él con mucho cuidado y con pinzas como lo hacemos acá ¿sí? este ok esto de acá es básicamente un límite pero que ya ya lo hemos explicado es respecto al al límite de las mercancías importadas el tema de que el SIF no puede superar el 50% del valor FOB del producto exportado como ya se los había mencionado esto de acá el tema de los 20 millones de dólares anuales lo que tiene que quedar clarísimo es que yo solamente me voy a poder acoger al drawback por los primeros 20 millones de dólares anuales de exportación ok este y esto se contabiliza por su partida arancelaria de su producto exportado no por todo lo que exporten tienes que individualizarlo por su partida y por empresa exportadora no vinculada ok que quiere decir esto que este yo voy a tener que coger cada si tenemos varias empresas cada empresa cada empresa es un mundo aparte pero si son vinculadas se tiene que coger lo de todas porque estamos hablando de una misma persona bajo el mando por cada producto cada subpartida arancelaria si tus productos están en diferentes subpartidas arancelarias por cada subpartida arancelaria hasta 20 ¿sí? bueno acá están los criterios en el artículo 24 para que les puedan dar una revisada en el artículo 24 del reglamento de la ley del impuesto a la renta sean los criterios de vinculación para determinar la vinculación del drawback ok los voy a pasar simplemente porque los pueden revisar fácilmente luego en las diapositivas o en su norma este y esto es muy importante la solicitud de restitución no puede presentarse por montos inferiores a ser restituidos ojo inferiores a 500 dólares oye pero entonces nos discriminan a los que a los que pues exportamos poquito pues ¿no? pues no porque realmente lo que ustedes pueden hacer es juntar estas declaraciones ¿no? y presentar una sola solicitud y en esa solicitud tener un monto a ser restituido mayor a 500 dólares ahí va a ser aceptado ¿sí? finalmente para terminar a tiempo este el tema de las infracciones y sanciones ahora así como el beneficio alquilar muy fino alquilar muy fino por alguna razón porque las sanciones que se dan pueden ser más perniciosas que el bien que te genere el droga ¿ok? entonces hay que tener cuidado las infracciones las infracciones que se consignan en la ley general de ganas son las siguientes bueno en realidad es la de consignar datos incorrectos en la solicitud de restitución o no acreditar los requisitos o condiciones establecidos para el acogimiento al droga los requisitos que ya hemos mencionado ¿ok? y los datos incorrectos en la solicitud pues digamos al momento de acogerse al droga por ejemplo no consignar el código 13 y yo ir con mi solicitud pedir restitución que me restituyan y finalmente se hace una revisión de la documentación y la DAM no estaba con código 13 entonces ahí hay un dato incorrecto en la solicitud o en la misma solicitud cuando tú llenas tus datos te equivocas en algo o en el cuadro en sumo producto ¿ok? entonces la sanción que pone la norma es el 50% del monto restituido indebidamente ¿ok? ustedes tendrán que pagar como multa aparte de devolver el monto restituido indebidamente tendrán que pagar el 50% de eso que han tenido que devolver ¿por qué es duro esto? porque probablemente ustedes ya utilizaron ese dinero para otra cosa ¿ok? entonces el tema ahí es delicado porque se van a ganar una carga en vez de un beneficio si es que se hace inadecuadamente ¿ok? y el mínimo dice de la multa va a ser 0.2 UIT contar la UIT vigente al momento de la comisión de la infracción y te dice 0.1 de la UIT cuando no tengan incidencia en su determinación o sea cuando el error no genere ningún tipo de distorsión en el monto a ser restituido del droga y el doble del monto restituido cuando exista sobrevaluación o simulación de hechos o sea que fuerte vas a tener que pagar el doble ya ni la mitad el doble por tratar de engañar al asunato porque la simulación de hechos es realmente tratar de armar todo un caparazón para poder obtener el beneficio o sea analizar bien la realidad económica para poder ver que esto sea así y la asunato lo detecta o sea y hay que tener cuidado con eso porque la multa es fuerte y es más acá podría haber hasta temas penales esta sanción puede ser acogida al régimen de incentivos de rebajas de multas previsto en la ley general de aduanas estas multas acá ustedes deben conocer el régimen de incentivos hay todo un régimen de incentivos que cuando por ejemplo tú te das cuenta del error y la aduana no se ha dado cuenta tú vas y pagas tu multa con un 90% de rebajo ahorita es 95% porque estamos con un tema de la gradualidad pero ya se vence en noviembre así que quedémonos con 90% y así hay varias escalas pero esta multa va a poder acogerse a ese régimen de incentivos sin embargo hay una ley la 29326 que dispuso dos multas adicionales básicamente para verlo rápidamente estas multas en mi experiencia todavía no se han aplicado porque las multas aplicadas son las que inicialmente conversamos las que normalmente la SUNAT aplica estas dos multas de acá no vienen siendo aplicadas al menos en los casos que hemos tratado hasta el momento y señalan que cuando las exportaciones tengan incorporados insumos que hayan sido importados directamente por el exportador y que hubieran sido ingresados al país mediante el uso de cualquier régimen devolutivo suspensivo de derechos y gradámenes habaneros la multa sería equivalente al 50% del monto restituido y habrá que devolver el drawback esto de acá ¿por qué es que no tiene mucho sentido? porque te está penalizando una conducta en particular respecto al cumplimiento de un requisito ¿ok? y el cumplimiento de un requisito es simplemente el requisito te dice pues tú no vas a poder incorporar si importas directamente no vas a poder incorporar en tu producto insumos con estos beneficios y el incumplimiento de un requisito ¿dónde está? ¿no estaba en esta? ¿no señala ahí que cuando se consiguen datos incorrectos en la solicitud o no se acrediten los requisitos o condiciones? entonces queda un poco fuera ¿no? o sea es como que una doble sanción que se busca dar entonces no por eso es que no no se no se utiliza mucho estas estas sanciones muy específicas y la segunda si me parece que excede un poco las posibilidades del exportador porque dice cuando las exportaciones tengan incorporados insumos que han sido adquiridos por depredadores locales y que hubieran sido ingresados al país mediante el uso de cualquier régimen devolutivo suspensivo de derechos y gravámenes aduaneros el tema es pero no era que yo podía deducir estos insumos o sea la norma me señala que yo tengo la posibilidad de deducir los insumos que han sido incorporados cuando yo los adquira de terceros y con un régimen devolutivo con un TLC yo puedo deducirlos entonces ¿por qué per se me multarías? ¿qué pasa si yo los deducí? ¿incumple el requisito? pues la norma dice que no entonces no fue muy feliz el texto de esta multa y por esa razón creo también que no se aplica ahora esta sanción tampoco se puede acoger al régimen de incentivos entonces y lo señala la propia norma pero digamos que las infracciones que se vienen aplicando la infracción que se viene aplicando es básicamente la expuesta al principio ¿sí? ya tú accediste y solicitaste la devolución te devolvieron te dieron tu cheque por ese monto y una vez que te dieron el cheque te vino una nota de crédito ok lo que tú tienes que hacer es devolver el devolver el drawback el restituido indebidamente pero te dice que si esta esta nota de crédito fue posterior no habrá multa si fue anterior a la solicitud de restitución habrá multa claro fue después entonces si fue después lo que tú tienes que hacer es ir a la aduana y decirle mira aduana me dio una nota de crédito por lo tanto he hecho el recálculo y no me correspondía que me devolvieras tanto sino tanto menos y le devuelves la parte que correspondía tanto menos ok y en ese caso como fue posterior a la solicitud no va a haber multa pero si fuera anterior a la solicitud ahí si correspondería la multa bueno esta RTF señala en la 43696 que se considera por monto restituido indebidamente y dice que es el que la administración general haya devuelto al beneficio del régimen del drawback en la parte que supere al monto que válidamente correspondía restituir el cual se determina luego de establecer con certeza y objetividad el extremo de la solicitud que no se vio afectada con el dato falso de Ronnie entonces te permite que tú no tengas que devolver todo el drawback sino que tengas que devolver lo que no debió restituirse solamente lo que no debió restituirse hay un extremo que sí pues ese sí este es un precedente de observancia obligatoria la 46696 y dice que cuando el beneficiario del régimen del drawback se acoge al mismo sin cumplir con los requisitos del drawback proporcionando información falsa o errónea en su solicitud de restitución de derechos anacelarios este debe reembolsar a la administración donera el importe que le haya restituido en la parte que supere al monto que válidamente correspondía a restituir es lo mismo que acabamos de ver en la anterior dice estas infracciones no se aplican a los beneficiarios del drawback que habiendo presentado su solicitud todavía no les entreguen su cheque o sea te tienen que haber restituido para que caigas en estas infracciones tienen que haber dado tu cheque mientras que no te lo den pues no hay infracción no caes en el caso típico de la infracción cuando se determine que no corresponde otorgar una parte del beneficio para verificarse incumplimiento de requisitos de acogimiento se declarará la improcedencia en parte de los solicitados y dejará sin efecto la nota de crédito de cheque emitido emitiendo una nueva nota de crédito sustituta por el monto que corresponda siempre y cuando la nota de crédito cheque no haya sido recibido o retirado por el beneficiario o sea simplemente se va a modificar el monto como ya no hay nada restituido indebidamente se modifica el monto y se devuelve si es que se subsana la solicitud ¿sí? ¿bueno? como inglés exactamente a la hora y este nada a su servicio muchas gracias por la atención y disculpen por la corredera